Los filtros son una herramienta fundamental que todos debemos manejar. En este video te enseñaré cómo utilizarlos solamente con el teclado, ya que esto te hará más rápido en el momento de aplicarlos, te hará ver como todo un profesional y experto y adicionalmente tus manos descansarán, no se lastimarán tanto con el mouse. Entonces, como no lo vamos a utilizar, lo dejaremos aquí y te lo enseñaré rápido y fácil como nos gusta. Para insertarlos no tenemos que entrar al menú Inicio, Ordenar y Filtrar o entrar hasta el menú Datos. Para esto entonces lo que vamos a hacer es decirle Control Shift L y para quitarlos lo vamos a hacer también con Control Shift L. Voy a colocarlos de nuevo, Control Shift L. Perfecto, ya nos quedarían insertados los filtros en nuestra tabla. Con la práctica de todos los comandos que vamos a ver vas a generar memoria muscular, entonces cada vez que los hagas los vas a hacer más rápido, entonces practica. Para conocer las funcionalidades del filtro vamos a hacernos unas preguntas sobre esta tabla. Entonces tengo una tabla donde tengo los registros por país, qué artículo vendí, qué cantidad y su valor total. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, por ejemplo, ¿cuánto hemos vendido en México? Para esto nos vamos a ubicar con nuestras teclas de movimiento en la celda de país, en este caso serían la primera de la columna. Con la tecla Alt y la flecha hacia abajo vamos a poder desplegar el filtro y ver las opciones. Como es una columna de texto nos da la opción de ordenar, en este caso de la A a la Z, de la Z a la A y nos ofrece los filtros de texto y además estaría condensando o agrupando por los términos que contiene esta columna y lo podemos visualizar en este listado. En este caso para quitar las selecciones, los chulitos de todos los países que tengo en este caso en esta columna, voy a ubicarme sobre seleccionar todo y le diría barra espaciadora. Mira, con esto vamos a seleccionar y deseleccionar. Dijimos que queremos ver el país de México. Con las flechas de movimiento voy a ir hacia abajo hasta que llegue a México, ya quedó resaltado en azul y con la barra espaciadora voy a darle chulito. Ya nos queda seleccionado y con Enter entonces activaríamos este filtro y listo. Ya tendríamos entonces la visualización de sólo los datos que corresponden a este país. Pero si necesitas ver más de una opción o categoría que tenemos dentro del filtro, lo que haríamos es lo siguiente. Uno, quiero volver a ver el 100% de mi tabla. Voy a hacerlo con Control-Shift-L para desactivar filtros. Veo el 100% de mi tabla. Control-Shift-L para aplicarlo de nuevo. Alt-Flecha hacia abajo para abrirlo. Y con las flechas de movimiento voy a ir hacia abajo. Quitamos el chulito con barra espaciadora. En este caso voy a decir que necesito ver a Colombia y a México. Entonces, barra espaciadora cuando estemos sobre Colombia. Sigo bajando un poco más hasta que quede en azul México y barra espaciadora. Muy bien, ya quedaron los dos seleccionados con chulito. Y Enter para aceptar. Y estaríamos viendo las dos opciones al mismo tiempo. Voy a desactivar los filtros para de esta manera revisar de otra manera y analizar nuestra tabla. Entonces, con Control-Shift-L voy a quitar los filtros. Veo el 100% de mi tabla y vuelvo y los activo con Control-Shift-L. Puedes visualizar que en la columna de cantidad y en la columna de total tengo unos colores y unos íconos insertados. En este caso lo hice con formato condicional. Y si no conoces esta herramienta, te dejaré aquí el enlace para que de esta manera puedas acceder al video donde te enseñamos cómo utilizarlo y aplicarlo. Porque esto también es de las herramientas fundamentales que debes manejar. Entonces, ya estábamos hablando que puedo filtrar por una categoría que está agrupada dentro del filtro. Pero, ¿qué pasa si necesito de pronto filtrar por color? Entonces, me ubicaría en este caso en el título de la columna total. Desplegamos con Alt flecha hacia abajo. Y puedes visualizar que tenemos la opción de ordenar de menor a mayor y de mayor a menor porque en este caso le identifica que su contenido es número. Adicionalmente, dijimos que vamos a filtrar por color y tenemos activada la opción de filtrar por color. Nos ubicamos sobre ella con nuestras flechas de movimiento y con la flecha hacia la derecha vamos a poder abrir o expandir este menú. Y nos visualiza, tenemos color de celda rosado y verde. En este caso sería rojo. Y voy a decirle que quiero ver solo los rojos. Entonces, me ubico sobre ella y le digo Enter. Y mira que ahora estoy visualizando todo lo que corresponda al rojo. Puede ser un valor bajo en ventas. Entonces, ya podemos generar otro análisis diferente por medio de este filtro. Quiero ahora visualizar de nuevo el 100% de mi tabla y filtrar por todos los íconos que son chulitos en verde en la columna de cantidad. Entonces, desactivo el filtro con Control-Shift-L. Vuelvo y lo activo. Control-Shift-L. Y en este caso me voy a ubicar en el título de cantidad. Con Alt flecha hacia abajo despliego mi filtro. Y vamos a visualizar que no me da exactamente la opción de filtrar por ícono. Él en este caso lo está tomando es filtrar por color. Ten en cuenta esto. Flecha hacia la derecha para expandir el menú. Y ahí estás viendo tus íconos. Entonces, voy a darle Enter ya que estoy sobre el chulito en verde. Enter y listo. Ahí los estoy viendo todos los que tengan chulito en verde. El formato condicional que aplicamos en esta tabla me ayudó a resaltar información y poderla filtrar por esa categoría o por ese criterio. Pero, ¿qué pasa si ninguna de estas opciones me sirve? Y quiero personalizar un poco de pronto visualizando todos los datos que en sus ventas estuvieron entre 50 y 100. Un ejemplo. Entonces, aquí ya vamos a utilizar el filtro por medio del número. Vamos a desactivar el filtro para ver el 100% de nuestra tabla con Ctrl Shift L. De nuevo lo activo con Ctrl Shift L. Y en este caso estoy en el título de cantidad. Entonces, voy a ir a desplegarlo con Alt flecha hacia abajo. Y vamos a visualizar que tenemos una opción que se llama filtros de número. Le doy flecha hacia la derecha. Y me da todas estas opciones. ¿Por qué es importante utilizar estas opciones en vez de utilizar la categorización que nos da por los chulitos? Si estamos hablando que quiero visualizar la información que está entre 50 y 100, no voy a colocar y no me voy a tomar el trabajo de seleccionar y deseleccionar todas estas casillas, que sería muy dispendioso. Para eso entonces utilizaríamos las categorías que nos está dando en los filtros de número. Dijimos que entre 50 y 100, entonces la opción que nos sirve es Entre. Para utilizarla le doy Enter y listo, nos va a salir este menú. Nos dice es mayor a 50. Y para ir a la casilla, porque no estamos utilizando el mouse, recuerda que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es con Tab, movilizarnos entre las diferentes opciones. Hasta que lleguemos donde titile nuestro cursor para escritura en el menor o igual a 100. Que en este caso sería el techo de nuestro rango de la información que queremos visualizar. Y con Enter, ya en este caso, le daríamos Aceptar, aplicamos el filtro y solo estaríamos visualizando la información que está entre 50 y 100 y nos reemplazaría o nos ayudaría a visualizar mejor la información de lo que nos está visualizando el formato condicional. No solamente tendríamos esta opción para número, vamos a revisarla para texto. Entonces, desactivo mi filtro para ver el 100% de la información, vuelvo y lo activo con Control-Shift-L y nos ubicamos, entonces en este caso voy a pasar a Artículo. Por ejemplo, quiero solamente filtrar todo lo que son las camisas. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Voy a desplegar el filtro con Alt flecha hacia abajo y como quiero buscar todos los artículos que contengan la palabra Cami o esas cuatro letras, voy a pasar aquí a la barra de búsqueda. No hay ningún problema, en este caso no voy a utilizar nada extraño. Entonces vamos a digitar Cami y en la parte de abajo nos va a visualizar solamente las categorías o las agrupaciones que contienen la palabra Cami. Entonces sería camisa y camiseta. Voy a darle a Aceptar y estaría solo visualizando esta información. Pero si necesito algo un poco más específico, por ejemplo, quiero buscar las camisetas de talla M, quiere decir que todas estas celdas van a terminar en M, entonces voy a entrar al filtro con Alt flecha hacia abajo y vamos a poder decirle en Filtros de texto, flecha hacia la derecha y vamos a tener unas categorías que nos van a ayudar a visualizar la información un poco más específica, como por ejemplo, es igual a, no es igual, comienza, termina, el contiene lo podemos manejar con la barra de búsqueda, pero por ejemplo, el no contiene es algo más específico. En este caso dijimos que es todo lo que termine con la letra M, que son las de talla M. Entonces con la flecha de movimiento me ubico sobre ella y con Enter me activa esta ventana. Aquí le diríamos termina con M. No me diferencia entre mayúsculas y minúsculas, pero sí me va a diferenciar tildes y espacios. Ten cuidado con esto. Y le voy a decir Aceptar o Enter. No hemos utilizado el mouse y ya estamos viendo todos los artículos que terminan en M. Mira lo fácil que ha sido responder todas estas preguntas y solamente con el filtro. Vamos a pasar a hacer un ejercicio y es ¿qué pasa si necesito enviar solamente estos tres datos en un archivo nuevo o pasarlos a una hoja nueva? Vamos a hacer lo siguiente y solamente será con el teclado. Vamos a decirle Control-E para seleccionar todo este rango. Con Control-C lo vamos a copiar y con Control-U vamos a abrir un archivo nuevo. En este caso solo tenemos que pegarlo directamente, no tenemos que hacerle nada más, con Control-V. Y listo. Ya solo estaríamos viendo en esta tabla los tres datos que cumplen con la talla M. Esta es una muy buena opción si hasta ahora estás incursionando en el mundo del Excel. Pero si ya sabes trabajar tablas dinámicas, también te será de gran utilidad, ya que las tablas dinámicas trabajan con estos mismos filtros. Entonces, como yo te decía antes, esto es algo fundamental para todos. La agilidad se gana con la práctica y de esta manera crearás memoria muscular y cada vez que lo hagas será más y más rápido. Entonces, haz estos cuatro pasos. Descarga el archivo de trabajo. Practica. Dale a me gusta a este video. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Te espero en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!